... ...de todos los especies que se pueden ver aquí en este mercado... ...y que están disponibles para la venta al público... ...sólo suponen una fracción de lo que realmente se pesca... ...en la actividad real de un barco. A bordo quedan todas aquellas especies... ...que no tienen interés comercial porque no son comestibles... ...o no son comestibles en el lugar que se van a... ...y todas aquellas especies que tienen algún tipo de reglamentación... ...que impide o que no es legal que se desembarquen... ...y estas especies son todas arrojadas al mar... ...y se conoce con el nombre de descartes. En general, la FAO en sus estadísticas a nivel mundial... ...habla de en torno a un 7 o un 10% de descartes... ...es decir, de especies o biomasa que se devuelve al mar... ...sin posterior aprovechamiento. La mejor explotación, la que más rendimientos da... ...económicos al sector, es aquella que protege el ecosistema... ...dado que el sistema marino produce mucho más... ...y lo que es capaz de asumir... ...ese exceso de producción puede ser explotado... ...en eso se basa la explotación pesquera... ...con lo cual, un ecosistema muy bien protegido... ...muy bien, muy sostenible... ...es capaz de dar un rendimiento mucho mayor... ...a las pesquerías, lo que actualmente está dando. Toda esta biomasa... ...que actualmente está infrautilizada o no utilizada... ...como son los descartes o subproductos generados... ...por la actividad pesquera... ...transformarlos, obtener alimentos... ...para humanos o para animales... ...o bien compuestos de alto valor añadido... ...para de alguna manera complementar la rentabilidad... ...de esta actividad pesquera, ¿no?... ...con nuevos desarrollos tecnológicos... ...ver la posibilidad de utilizar... ...fundamentalmente el músculo de estas especies, ¿no?... ...o bien, si pudiera llegar a ser el caso... ...directamente al consumidor en su forma integral, ¿no?... ...lo que estamos haciendo en este momento... ...son procesos de hidrolisis enzimática... ...de la especie munida, que es una especie de cigala pequeñita... ...hidrolizados que se pueden utilizar... ...para consumo humano como suplemento... ...o bien para alimentación animal, acuicultura, pies, etcétera, etcétera... ...entonces es un proceso que creemos que es bastante importante. Especies que son ampliamente descartadas... ...como pequeños crustáceos... ...digamos, para entendernos, similares a la nécora o a la cigala... ...pero de menor tamaño o que tienen una mayor degradación... ...ver la posibilidad de, a partir de caparazones, por ejemplo... ...de esta cutícula de estos crustáceos... ...la obtención de compuestos de interés, digamos, comercial... ...como podría ser la quitina o el quitosano, ¿no?... ...un medicamento, un compuesto que es muy útil... ...pues para tratar artrosis, para usos médicos, etcétera, etcétera... ...obtener compuestos de mayor valor añadido... ...pues dentro de la industria cosmética, farmacéutica... ...o incluso alimentaria, ¿no?... ...、 installing esta cutícula de los profetas e recorridos... ...para una de las que escribimos recogí... ...